Y mi gente seguimos acá hoy miércoles 11 aproximadamente cuando son las 7 y media de la mañana gente seguimos acá en esta huelga de hambre seguimos tratando de hacer pública la realidad que vivimos los privados de libertad acá en Rodeo 3 señores el próximo punto los tribunales mi gente aquí hay gente aquí hay personas que tienen su pena cumplida y todavía no se han ido para la calle aquí hay gente que le toca ir a tribunales para su audiencia y no lo suben a tribunales señores eso es lo que queremos hacer público eso es lo que queremos que ustedes sepan allá afuera señores la gente del ministerio la gente de los derechos humanos le rogamos de los derechos internacionales le rogamos por su ayuda de verdad estamos necesitados la necesitamos señores de verdad hacemos este vídeo con la cara tapada porque no podemos exponer nuestro rostro al escaneo público señores porque saben muy bien que si ven quienes somos van a venir por nosotros precisamente esa gente que no quiere que esto se haga realidad que esto se escuche allá afuera señores entonces le pedimos de verdad la gente lo que no quiere que esto se escuche allá afuera señores